El Departamento del Putumayo La Médica de la Fiscalía La Médica de la Fiscalía Mi nombre es Ana Quinchoa, soy del Departamento del Putumayo. Mi edad son 60 años. Soy médica tradicional, trabajo aquí en Cali, más de 32 años. Aprendí no porque mi abuelito era un médico tradicional o pues como hablamos como chamán. Entonces a mí me gustó eso desde la edad de 10 años y sigo conservando. Agura para baños, para riegos, el boldo, canela del páramo, la quina, alcachofa. El mismo Sagradito Yajé me enseñó las cosas, qué debo hacer y con qué remedio, con qué medicina los voy a curar. Para atrites, para la neuralgia o para otras cosas, preparo purgantes, hacer lavados espirituales, baños espirituales, limpiezas espirituales. Mi secreto es tomar plantas y cuidarme, no tomar aguardiente, no tomar nada. Entonces esos son los lineamientos que tenemos. Yo trabajo de lado a lado porque estoy aquí en la casa, también no quedo quieto. Si estoy en mi puesto, no quedo quieto. Si estoy a un lado, estoy caminando. Pues hacer ejercicios, puedo estarme muy triste, pero yo salgo, camino, hablo con la gente, converso con la gente, trabajo. Entonces por ahí se me olvida todo. Nuestro traje o nuestro atuendo, este es baita, en español es rebozo. Esta falta que tengo puesta, ese se llama manta o pacha. Nuestros mayores, nuestras abuelitas o nuestras madrecitas o nuestras mamitas se colocaban eso. Bueno, yo quiero seguir trabajando con los jóvenes. Esa traición que no se vaya a acabar, que no se vaya a terminar, pues quiero seguir trabajando hasta donde Dios me permita con la medicina. Gracias por ver el video.